El rector del Colegio Alfonso Campos Soto de Confasesar, Enrique Noguera, acompañado del vicerrector Ricardo Martínez y del equipo docente y responsables del ciclo educativo, Sandra Osorio, Ana Lucía Larrazábal, Leini Rodríguez, Wilber Mejía y algunos funcionarios administrativos como Isabel Mendoza, realizaron la jornada de entrega de regalos a los niños vulnerables de varias invasiones de Valledupar. El acto se realizó en horas de la mañana de este jueves en la sede del colegio y contó con la participación de los niños de las invasiones, los Guasimales, Tierra Prometida y los barrios como Urbanización, Populandia y Nando Marín. Según el rector del Colegio Alfonso Campos Soto de Confasesar, Enrique Noguera, los beneficiados fueron niños con edades entre 1 y 12 años de estos sectores populares de la capital del Cesar. Entregamos 300 regalos a estos niños, con lo cual hemos cumplido un compromiso de responsabilidad social para hacer felices a estos chiquillos, dijo el funcionario.